El chavismo responde a las revelaciones hechas en NTN24 por el exfiscal venezolano que dijo haber acusado a Leopoldo López con pruebas falsas. Horas después de que Franklin Nieves asegurara que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello dieron órdenes precisas para que el proceso contra el líder opositor acabara con su condena, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana contraatacó. Cabello aseguró que Nieves recibió 850 mil dólares para exculpar al opositor. Dijo que el objetivo del exfuncionario fue que a López no se le imputara por asesinato sino por delitos menores. Un héroe para la oposición con 850 mil dólares en su bolsillo, así calificó Diosdado Cabello al exfiscal Franklin Nieves. Me hablan de 850 mil dólares ya en una cuenta tiene este señor. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana declaró que el que fue uno de los fiscales en el caso de Leopoldo López recibió esta suma de dinero para evitar que el opositor fuera acusado de homicidio y que únicamente le condenaran a prisión por según Cabello delitos menores. Ese fue fiscal durante todo ese juicio para asegurarse que a Leopoldo López solo lo acusaran, perdónenme el término de la pendejada que lo acusaron y no de los asesinatos de 43 venezolanos. Según el presidente de la Asamblea Nacional, después de haber cumplido su objetivo, Nieves huyó de Venezuela. El jurista denunció hace una semana desde Estados Unidos haber recibido presiones por parte del chavismo para acusar con pruebas falsas a Leopoldo López. Este miércoles en una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el exfiscal reveló que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello dieron órdenes precisas para construir un juicio contra el líder opositor que acabará con una condena a prisión. En Venezuela impera la ley del miedo, ¿a quién se le tiene miedo? A los poderes, a caer preso. ¿A los poderes o a algunas personas que ejercen los poderes? A Diosdado Cabello y al presidente Nicolás Maduro. Las directrices que teníamos eran esas, de condenarlo e inhabilitarlo. En esta misma entrevista, Frankie Nieves pidió perdón por las atrocidades que él mismo había cometido al incriminar injustamente al líder opositor. Una maniobra, argumentó el exfiscal, que refleja el estado viciado en el que se encuentra la rama judicial venezolana, que comenzó en épocas del fallecido Hugo Chávez. Desde que se inició el régimen del presidente Hugo Chávez Fría, se corrompió todo el poder judicial y todo dentro del Ministerio Público. La defensa de López, condenado a casi 14 años de prisión, pidió este miércoles la nulidad del juicio contra su patrocinado, al tiempo que una investigación independiente sobre las supuestas presiones denunciadas por el fiscal que huyó a Estados Unidos.